Hola, buenas a todos Vamos a volver a jugar a Persona 3 Y ya está, nada más que decir Persona 3 Y dejar un momento que guarde, otra vez Acabo de cargar, da igual, ya hace falta guardar otra vez Para guardar la copia de seguridad Me tienen que dar las notas del examen, es verdad, no me acordaba Te dan una semana de vacaciones y luego te dan las notas Por una parte está bien, no te joden las vacaciones Pero por otra parte tienes ahí los nervios de No sé qué nota habré sacado Es por la noche, creo que ya hablé con todos estos mamarrachos Y si no, pues hablo otra vez ¿Crees que alguien será capaz de decir que es un robot? A la legua, vamos Eh Yo no, quiero decir No tienes que estar buscando a un robot para darte cuenta Siempre que actúe normal nadie sospechará nada Pero no actúa normal, actúa como un robot Hecho en 1999 Es mona, eh Súper mona No creo que nunca haya visto una máquina tan mona hasta entonces Madre mía Fantástico Un montón de gente se está uniendo al equipo ahora Pues no, creo que no hable con ellos Esto es muy distinto de antes De cómo estaban las cosas antes Todo el mundo parece cansado Tal vez deberíamos no ir a Tartarus esta noche y descansar y esas movidas ¿He llegado ya al último nivel que puedo llegar en Tartarus? Creo que sí, ¿no? Eh Una... Sí, ¿no? Porque luego ha pasado... Sí, hemos llegado hasta donde tenemos que ir Pero bueno, puedo volver un poco para probar a la robot Una arma antisombra Esta es una... Un añadido más que bienvenido Muchos souvenirs No tienen ningún valor Las bolas estas Los globos estos de nieve No sé cómo se llaman Las típicas bolas de cristal estas con nieve Que lo agitas y parece que está nevando No me acuerdo cómo se llaman aquí Llaveros Postales Sin embargo, este souvenir de Yakushima Es estupendo Bueno, bien Por lo menos no lo estás trabajando como si fuera una persona Como el resto de gente ya aquí Hola, souvenir ¿Cómo te va? ¿Tienes algo que decir? ¿Souvenir de Yakushima? ¿Estos son tus... Este de carga Creo que con ella sí que hablé Tengo que estar a tu lado en todo momento Y tal, tal, tal Si fuera más humana A lo mejor te la podías pinchar Fantástico ¿Algo que quieres saber de Aegis? Sí, con este sí que hablé Y con Aegis hablé Y por Aegis quiero decir Windows 98 Pero bueno Eh... Hay que hablar con el viejo de Paulonia Que ensinó la DMO Oh, mierda De verdad no me acordaba Eso va a ser la mejor parte Pero antes que llevamos una semana sin cagar Vamos al bate O cuatro días Pero suficiente Creo que tenemos hasta el fin de semana libre, ¿no? Y luego ya son los... Volvemos al instituto una semana más O alguna tontería Y luego volvemos... No sé cómo va esto Te sientes normal Creo que tenemos que volver al instituto Una temporadica Una semana o algo así Y luego ya son las vacaciones de verdad O algo así Esto debe ser como el puente de todos los santos O alguna tontería Que nos han colado aquí en medio Y luego ya sí que son las vacaciones de verano de verdad Técnicamente aún no estamos de vacaciones De vacaciones Pero vamos, han pasado los exámenes ya Como si hay que expender fuego a la escuela Está lo mismo No te van a evaluar Pero tenemos que ir a Paulonia Y estará Que no está todavía Ahí Sí que está Hombre bien vestido Vaya Pero si eres Eres bastante atractivo Sería perfecto para la imagen de la compañía Pero solamente es un estudiante de instituto Si lo entreno Sin embargo El hombre parece estar hablando para sí mismo Parece que has captado su atención Gracias a tu encanto Gracias Ir a la cafetería todos los días Durante tres meses A subirme el encanto Hola, hola joven Te gustaría que tus sueños Se volvieran Esto Esto es la única cosa Que para mí Tiene mejor Persona 3 que persona 4 Esta Tanaka Como enlace social Como amistad Esta super guay Tanaka es la polla Hola, hola joven Que te parecería Que todos tus sueños Se volvieran realidad Tengo una oportunidad De oro para ti Cuéntame más Esto ni siquiera hay opciones Cuéntame más Solo te lo estoy diciendo a ti Así que no se lo digas a nadie ¿Vale? Hacerte rico Garantizado Maravilloso Solo necesito 20.000 yenes Y tu inversión Se multiplicará por 100 No, por Por 10 Quiero decir No, por 100 La hería opardísima La mejor parte Es que no tienes que hacer nada Te volverás Fabulosamente rico Mientras duermes Me encanta Cuéntame más Solo tienes que darme 20.000 yenes Y yo me encargo del resto ¿Qué me dices? Por supuesto No sé si tengo 20.000 yenes ¿Tengo 20.000 yenes? Tenía 20.000 yenes Fantástico Ni hay que pensárselo Esta naca No puede vendernos Nada de mala calidad Nunca Ni hacer Ni tomar malas decisiones Con nuestro dinero Seguro que esto No viene a morderos En el culo eventualmente ¿Me puedo encontrar Contigo una vez que Se haya Que haya conseguido Tu fortuna? Maravilloso ¿Tienes ya mi dinero? No Vale Fantástico ¿Cuánto dinero me queda? Tengo 120.000 ¡Ah! Toma ¿Quieres más dinero? Toma más dinero ¿Quieres 100.000? No sé por qué El único problema que tengo Con esta decisión Es que no he podido Darle más dinero Evidentemente Esto va a ser bueno Y no vamos a perder Nuestro dinero De ninguna forma ridícula Tanaka Confío en ti Ahora me voy a jugar Al arcade O voy a ver si tengo misiones Lo primero Y luego voy a ver Si a lo mejor Al karaoke O algo ¿Tengo misiones por hacer? ¿O hechas? ¿O no sé? Bienvenido a la sala de terciopelo O habitación O lo que sea No sé por qué le voy a fusionar Aunque tal vez debería Golismear con las fusiones Vamos a Ver el compendio ¿Por qué estoy viendo el compendio? Registrar personas Fortuna no Tengo que deshacerme de esta fortuna Darle comida al gato Mierda, es verdad Pero hasta por la mañana No voy a poder ir Peticiones ¿Qué tienes para mí? Darle comida al gato Lo sé Hacer una fusión Con no tengo Para hacer la fusión todavía Pero pronto Comprar el puto reloj de platino Venga, coño Si estoy montando el dólar Toma un reloj Ahora Luego lo voy a comprar Crear a Ortus Con Evadir Corte Y lo de la música Que no sé cuándo se puede hacer Eso sí que tengo que investigarlo Y esto Algún día Tal vez O tal vez no Derrotar a las personas doradas Nunca consigo enfrentarme a ellas ¿Cómo puedo ayudarte? Nada más Voy a comprarte un reloj O lo que quieras Aunque no sé si por la noche Va a estar abierto el policía Pero bueno Mañana Police No está abierto Voy a ir un momento a escape Y ya que ha venido el tío este A lo mejor alguien me ha dicho He oído algún rumor De que la otra persona Con la que puedo hacer Entablir un enlace social O lo que sea Ya está por aquí Pero no está por aquí ¿Con quién tenía que tener más amistad? ¿Con el robabicis o algo? No sé Buenas ¿Quieres saber tu fortuna? No gracias Pues ¿Qué hago? ¿Me voy al karaoke? Voy al karaoke ¿No te has perdido nada? No te has perdido nada La gente que acaba de llegar No se ha perdido nada en absoluto ¿A qué no? No os habéis perdido nada Nada importante Claro Nunca sabréis qué era Pero bueno Karaoke Voy al karaoke ¿Por qué no? Estoy en la pela Eso es lo que nos hablaba La del MMO Y yo pensaba Que era relación con otro El que me activaba Tanaka Pero Tanaka es una Es un enlace social Aún no Pero lo será A partir de ahora Por aquí algunos días Por la noche Estará Vagabundeando Pidiendo a la gente Dinero a la gente A los desconocidos Y da igual Pero bueno Tu coraje ¡Oh! Tengo más coraje Un momento Tengo ya el penúltimo de coraje Y no el de inteligencia ¡Me cago en! Estúpido karaoke ¿Qué vas a hacer? Estamos cansados Vamos a dormir Así mañana nos sentimos geniales Y a lo mejor podemos hacer algo ¿Qué más da? Sí Que le den a las estadísticas A lo loco Tu condición ha mejorado Porque has descansado Pero ¿Hoy hay colegio? Esto es una poñada trapera ¡Buenos días! Por favor Levantate Esto Misión cumplida Vale Ya tengo un chiquillo ¿Vale? Dentro de mi mente Que me acosa Cuando estoy durmiendo Por las noches No necesito a más gente Para que se una Al club ¿Vale? Eh... Técnicamente no es una persona Técnicamente creo que el chiquillo Tampoco es una persona Pero Sigue siendo inquietante ¿Podéis dejarme en paz Mientras duermo? ¿Por qué estás aquí? Misión cumplida Mi reloj de alarma Mi reloj de alarma Sonido y las notas Hemos suspendido de la hostia El profesor de los samuráis Yoko Ono Nos ha Puesto un cero o algo así Por haber fallado la pregunta Seguro Y se lo ha dicho a todos los profesores Y han hecho un complot Para suspenderme seguro Mi reloj de alarma Misión cumplida Ojete moreno Mi reloj de alarma Todavía no ha sonado El papel de la pared Dice Haz las cosas Cinco minutos Temprano O sea Más pronto Cinco minutos antes ¿Qué papel? ¿En qué pared? Yo no veo nada Por lo tanto Te desperté Cinco minutos antes Me va a cagar en tu Dame cinco minutos más Es lo típico Cuando te despiertas Que dices Uh, cinco minutos Y te he dado la vuelta Eso es lo mejor Ey ¿Estás despierto? ¿Me podéis dejar en paz dormir? No me he dejado Me he acostado temprano Esto me va a hacer como Si no me hubiera acostado temprano Seguro Ahora voy a estar cansado Es una chica desaparecido Y no podemos encontrar Por ninguna parte ¿Crees que nos puedes ayudar? Creo que sí No la llames chica Llámala Puede que se haya ido Por su cuenta Como hizo en Yakushima Llámala Windows 98 Por favor No soy una chica Soy Aegis Y estoy aquí Vale Por lo menos Tienes razón en una cosa ¿Qué pequeñica es? Compara con la puerta Madre mía Aegis ¿Cómo has...? Estaba dormido Así que Abrí la puerta O desbloqueé la puerta La abrí Sí Eso es invasión De propiedad Se le aplica A un robot ¿No te dijimos Que te quedaras En la sala de comando Por la noche? Propongo Quedarme En modo En espera En esta habitación A partir de ahora ¿Es aceptable? ¿No? ¿Qué? No, no es aceptable Si hay un problema Lo haré de cargo Enseguida El problema es Que está en contra De las regulaciones Del dormitorio No te quedes ahí No te quedes ahí Sentado Díselo ¿Cómo te has Habido despertado Todos estos Ya vestidos Todo el mundo Y yo me acabo De despertar No te puedes Quedar aquí Puedes quedarte aquí No me importa No puedes quedarte aquí Sí que puedes quedarte aquí O no me importa Podéis quedaros Las dos Si queréis Contaría como un trío Ya que técnicamente No es una Tía el robot Solamente sería Una pareja Utilizando Juetes sexuales Porque al fin y al cabo Hay guis Algunos que sí Un poco empate No me importa Está empatada Entre puedes quedarte Y no me importa Rápido Uno más Puedes quedarte aquí Eh no digas eso Sabes que no puede Quedarse ahí Contigo Sin realidad Va igual Lo que hiciera Vale Te prepararé Una habitación En el tercer piso Puedes quedarte ahí ¿Qué más da Si le dices Que se prepara Una habitación Que si le dices Que se quede En la sala de comandos Te va a hacer caso Por los cojones Ah y no abandonas El dormitorio Por ti misma Vale Haré como Como se me Ordenen Igual que lo hiciste La otra vez Estoy cansada Levantéis muy pronto Tengo práctica Esta mañana Así que tengo que ir Pero no tenemos Situido hoy ¿No? Todo el mundo Va a un sitio llamado Escuela En la mañana Muy bien Comprendo Vale Bien por ti Supongo ¿Podríamos levantarnos Algo ya? Sí Vale Los resultados De exámenes Serán Pues Serán Publicados Hoy El Pensando Después de que derrotemos A las sombras Y la hora oscura Desaparezca ¿Qué va a pasar entonces? Quién sabe Habrá paz En el mundo Todos los países se unirán en armonía y no habrá guerras nunca jamás más nunca Porque es evidente que todas las guerras que hay son las sombras comiéndole la cabeza a George W. Bush para que la lie parla y bombarde Irak La culpa la tiene de todas las sombras 2, 1, 3, 2, 8 Abra paz Bueno, claro, pero la gente normal no conoce la hora oscura, ¿verdad? Eso quiere decir que nadie sabrá que hemos hecho nada O nadie sabrá lo que hemos hecho Es un poco... apesta un poco, ¿no crees? Soy emo, no tengo opinión sobre nada ¡Ey! Han publicado los resultados Decide si voy a ver los resultados Y si decido no verlos, ¿puedo vivir sin saber las notas? Yo creo que sí Estúpido japonés Samurái asqueroso ¡Oh! Has sacado la nota más alta de tu clase ¡Yuhu! El japonés no se dio cuenta O sea, el samurái Todo el mundo te está mirando con respeto Mi carisma... o sea, mi encanto ha incrementado ¿De pronto te recuerdas algo? Misuru te prometió favores sexuales si sacabas la nota más alta Cada vez se ha acabado la hora de comer Decido volver a tu clase La casa ha terminado por hoy Me da igual todos Misuru dice que me va a dar algo Así que vamos para allá Nos colamos por la noche Y cambiamos el resultado de los exámenes o algo Para que pareciera que sacamos la nota más alta Pero antes de eso me voy a cagar La inteligencia también tiene que ver Si tienes mucha inteligencia Saca la nota más alta de la clase Pero creo que luego hay una mejor Que sacar la nota más alta de toda... De todo... El curso, digamos Creo que había una mejor Que sacar la nota más alta de toda la clase Que era como eres el puto amo del universo Básicamente Que paso tienes que tener la inteligencia al máximo Y no fallar nada Sea posible Si no está Misuru Caso es escurrir A lo mejor en... En el dormitorio Pero creo que tenía que venir a hablar a ella Aquí Pero bueno Supongo que Por lo menos la... La... La pregunta del pan y el pollo La hemos contestado bien esta vez Entonces por eso ha sido Ni se ni me importa Nada sobre fantasmas Pero ojalá pudiera Preguntarles por qué se están Extendiendo así O sea, extendiendo eso Lo de... Supongo que la enfermedad esta De no hablar y toda la movida Que si están muertos No deberían... Molestar a las parejas de vivos Todavía estáis con lo de las parejas ¿Tú qué dices de Misuru? Venga, dime algo Esto se llamará... El pretender Como que simplemente estaba andando Y cuando venga Misuru Me acercaré a ella La estrategia De pretender que solamente estaba andando Y cuando se acerque Misuru Senpai Me acercaré a ella Ese es mi plan Pero estoy... Ahora nerviosa Creo que estoy pensando Sé que lo estoy pensando demasiado Vale ¿Qué hacemos hoy? Eh... Robar bicis Ir a ver Que se le ha roto ahora El del chándal Yo que sé Junpei ¿Qué opinas de todo esto? La próxima semana Es las vacaciones de verano Lo sé Una lástima Que los resultados Han tenido que ser publicados Tío No pueden esperar Hasta que disfrutemos De nuestra libertad Tío Ya nos hemos ido a la playa Te lo voy a espoilear un poco Nuestras vacaciones A partir de ahora Van a ser totalmente deprimentes Comparados con el viaje a la playa O sea Nuestras vacaciones apestan Y... Gabacho La mulata no está Supongo que podemos ir a intentar secuestrar a la chiquilla ¿Puedo empezar la de Yukari ya? Aún no ha termin... Voy a comprobar una cosa Porque se me ha olvidado hablar con Yukari Porque sí A lo mejor sí Si puedo hacer la de... La otra ¿Vas a casa? ¿Puedes scoom? Nah Vámonos por ahí Ah... Lo siento toda vez alguna otra vez No quiero que empiece ningún... No quiero empezar ningún rumor Yukari... No... No tengo suficiente encanto Necesito ser carismático Necesito tenerla al máximo seguro total Estadísticas Necesito un poco más de carisma No lo puedo creer Que llegara este día Que no es suficientemente carismático Pero ya puedo empezar la de Yukari Pero necesito tener el carisma al máximo Al máximo Me falta un poco Porque lo del carisma Lo tengo en el nivel 5 Bastante tiempo ya Y necesito más valor Para la tía esta No, con Fuka tampoco puedo Porque necesito más Necesito ser vadas Eso sí que me acuerdo Y soy... ¿Por qué me meto en personas? Status... Soy fearless Pero no soy vadas Tienes con Fuka Tienes que tenerla al máximo también Eh... ¿A dónde vamos? Ah, darle de comer al gato Es verdad Mientras decidamos Qué queremos hacer Esto... Gato estaba en Por Island O en Iwato Dai Creo que en Iwato Dai No, estaba en Por Island Definitivamente vale Eh... ¿Luego qué hacemos? ¿Vamos a robar bicis por ahí? ¿Vamos a ver al gimnasio? ¿O a qué? Estoy yo Ir a gato Me cago en el gato No me acuerdo de dónde estaba Por un momento Gato Toma comida Compré comida, ¿verdad? Espero que sí Si quieres darle súper comida de gato Ya lo creo Miau El gato Empieza a comer lentamente Miau, miau El gato parece feliz Parece que el gato Ronronea Más fuerte que el otro día Si vuelves y lo haces a comer Una vez más a lo mejor se vuelve saludable ¿Quién sabe? Vamos al cine Ah, que vayan al cine Puedo seguir viendo zombies Mira zombies Nooo, gracias Ahora, ya estoy A los abuelos A recordarles que su hijo está muerto A secuestrar a la chiquilla Una de dos O de tres O de veintisiete opciones Que tengo ya de hacer ¿Dónde voy? Puedo ir a ver Cocinillas tal vez Seguro que está Voy a comprar un reloj Lo primero Pero ¿De qué voy? ¿Qué hago? ¡Rápido! Cocinillas, mía lo está aquí Y más zombies Y tú, policía Véndeme un reloj ¿Lo vendía el policía? No tengo mucho Pero deberías encontrar lo que necesitas Y de hecho tengo más cosas nuevas Y todo eso Comprar... En armaduras estarán los... No, ya sé dónde está Ya sé dónde está Perdón Con los abuelos Voy a ir a los abuelos Reza que está genial Más inteligencia no me va a hacer daño Honestamente Sí, ¿Por qué no? Tendré que ir a B-Blue Para... Para comprar el este Para comprar los que son los accesorios Nunca entraba aquí Nunca compraba accesorios Lo intenté un par de veces Y digo Nada más que tienes mierda Mmm Este de fuerza puede ser interesante Pero no voy mucho a ataques 12 de platino 16.000 Nah Esto no es nada Que es equiparte lo que Coño me voy a querer equipar Si es solamente para darlo a la tía Y luego honestamente Debería mirar la equipación Porque tiene que haber mejores cosas Para comprar Que las que tengo Y viene un GFCT Pero... Me voy a esperar Me voy a esperar Al... Al siguiente Porque como esta noche Seguramente vaya a ir A ver A la tía esta Al robot Windows 98 En... Tartarus Pues algo más de pasta Conseguiré Puedo rezar Fusionar personas ¿Por qué? Dios Peticiones Tengo un estúpido reloj ¡Pues déjame dar una petición! Déjame que la marque ¿Has encontrado un reloj de platino? Que... Detallado Que... Sí, que elaborado Adoro Todas las cosas Que estén hechas de platino Es bastante extraordinario Eres afortunado De tener Cosas así en tu mundo Si no tienes cosas así en tu mundo ¿Cómo sabes lo que es el platino? Si quieres Por favor Acepta tu recompensa Seis movidas Que recuperan SP Pero bueno El caso es cumplir todas las misiones Porque sí Tengo que fusionar Y debería Debería fusionar a Fortuna Porque me está tocando las narices Ya que tenga Fortuna Ahí siempre Que no tengo que registrar En lo del compendio Y siempre Pienso que lo voy a hacer Fusionar Persona Venga A ver que pijo sale A lo mejor puedo hacer a King Frost ya Arcángel Ni idea Espérate Fortuna Tú Fuera Un momento Status de fortuna ¿Ves? Esta no es la fortuna mía Que no tiene el corazón Zico Titán ¿Por qué no? Puedo hacerlo con algo Puedo hacerlo con algo que me interese Zane Y rebelión Y mudo Este tío es de cuerpo a cuerpo Totalmente Ah, ¿por qué no? Haz las triples Ya Pero me libro de fortuna Con lo que sea Y ya está Y ahora hago triples Así a ver qué sale Porque alguna Me puede salir del King Frost Soy titán No sé qué mierdas has dicho Pero toma niveles Se me ha olvidado leerlo Y va a subir un Que algo le va a usar rebelión ¿Qué hace rebelión? Porque creo que es Ah, mejor no Creo que rebelión es que es un ataque Múltiple de cuerpo a cuerpo Que es bueno Este va a tener Esquivar corte Necesito Necesito hacer Esquivar corte en un overón ¿Verdad? ¿Era la petición que me hizo? Tengo que mirar ahora Empecemos a probar A ver si puedo conseguir A King Frost De alguna forma Sin ni puñetera idea De cómo era lo que tenía que hacer La combinación No veo King Frost Ya Frost con alguien Tendrá que hacerme King Frost O sea Probablemente Pero ahora no parece Aquí lo tenemos Nivel 30 Me cago en Me faltan 3 niveles No puedo hacer a King Frost Ni aunque quiera Vaya Por Dios O sea Que ni aunque quiera Voy a poder tener A King Frost todavía Necesito Entonces Centrarme en la misión Que me ha dicho Vamos a ver un momentico Ver las misiones De fusionar cosas Que sacáis seguro Que la puedo hacer Ey Consiguió un homúnculo He oído que hay algo En tu mundo llamado homúnculo Puedes traerme uno Si me apetece Orthus Orthus con esquivar Lo voy a ir cogiendo ya Como aún quedó algo de tiempo Para el siguiente jefe Ahora tengo que mirar Qué personas tengo Con esquivar corte Veamos ¿Quién tiene esquivar corte De aquí? No No se quería entrar La primera vez Este tiene esquivar viento Este Claro Qué cojones Rakasa Vale Rakasa Tengo que intentar Hacer Orthus De alguna forma Con él ¿Alguien más tiene? No Este tendrá Le falta un poquillo Todavía para el siguiente nivel Pero Titán puede ser una posibilidad Veamos a ver Fusiones Rakasa ¿Cómo se llamaba El que tenía que hacer? Eh Orthus ¿Verdad? A ver si hay alguna triple Con Rakasa No Orthus Tengo que sacrificar Titán y Arcángel Pero Arcángel me da igual Y Titán Vaya que más da Y Orthus tiene más nivel Será cuerpo a cuerpo Este pavo Me cago en Me falta un nivel Estúpido Orthus La misión la puedo cumplir Dentro de muy poco Tengo que subir un nivel Tengo que acordarme Que tengo que subir un nivel He encontrado una combinación Y esta combinación Me viene hasta bien Necesito subir un nivel más En Tartarus Y como voy a ir esta noche Me espero hasta subir de nivel Y Hago a esta Al Perro este De dos cabezas Y ya está Y ya está Lo tengo todo planeado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!